Ramona Pacheco tenía 62 años, padecía diabetes y hoy falleció en la unidad de terapia intensiva del hospital José Antonio Ceballos como consecuencia de la gripe A, que ya provocó cuatro casos fatales en la provincia de Córdoba. Pacheco, oriunda de Ballesteros, no estaba vacunada contra la gripe y pese a los extremos cuidados que se le brindaron, las complicaciones respiratorias provocaron su deceso. Al comentar el hecho, el director del hospital, Guillermo Tomás, anunció que podría existir otro caso de una persona, en este caso de Belville, con la mencionada afección, por lo cual se aguardan los resultados de los estudios que le practicaron. Sí, sí, ahora en horas de la mañana falleció la señora, que reitero, no estaba vacunada y estaba dentro de los grupos de riesgo que tanto se hablan. Por eso queremos nosotros instar a la población que está en los grupos de riesgo que se acerque a vacunarse. Tenemos vacunas y estamos en vacunación toda la mañana a las 13 horas y es lo principal que podemos hacer en esto. Después, en cuanto tengan síntomas de gripe y demás, que consulten, que no se automediquen, que consulten en la guardia del hospital o en las municipalidades. Bueno, esta paciente era oriunda de Ballesteros. Así es, era de Ballesteros. ¿Me dijo la edad, doctor? 62 años, joven era. ¿Qué tipo de complicaciones tuvo para que se produjera el deceso? Las complicaciones son respiratorias, una neumonitis importante y bueno, se produce este desenlace. Doctor, ¿hay algunos otros casos que se estén tratando o que se estén investigando o que sean sospechosos de tener también gripe A? Tenemos internado a un paciente que ha sido, le ha sacado muestra y se ha enviado a Córdoba, estamos esperando el resultado. Es un solo caso sospechoso, pero no tenemos confirmación de que sea. ¿De dónde es? De acá, de Belviso. ¿También es una persona que podría incluirse en los grupos de riesgo? Así es, y no está vacunada tampoco. ¿Qué tipo de medicina tiene que ser?